Hola amigos y amigas, soy Jesús Puente, reportero marroquero de Día Verde de Somos Sur Televisión y estamos aquí esperando la cabalgata de Reyes, aquí en el Ateneo. Vamos a pasar adelante, adelante, seguirme, seguirme. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, por favor. Ya estamos aquí dentro del Ateneo y vamos a disfrutar de todos los niños, como recogen todos los juguetes. ¡Seguirme, seguirme! Jesús, ¿pero por qué estamos en Ateneo? ¡No tengo que ir al final yo! ¡La despensa solidaria! Que están organizando este fantástico evento para todos los niños necesitados de juguetes. ¡Venga, venga! ¡Vamos, que están repartiendo juguetes! ¡Vamos para adentro! Como podéis saber aquí, está totalmente, estoy ya muy animado, hay mucha gente, mucha ilusión, cogiendo todos los niños los juguetes y una gran cola que hemos visto ahí. Vamos a entrevistar a este rey mago, ¿os parece bien? ¡Venga, venga! Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal llevamos hoy en la noche y el día? De puta madre, viendo a los niños conforme están, fabuloso. Hay mucha ilusión, ¿no? No lo sabes tú, de puta madre, tío. Creo que este rey mago es Andrés de la despensa solidaria. ¡No me digas que eres Andrés en la despensa solidaria! Le veo muy animado. Sí, con los críos ya sabes que sabes. Genial, fantástico. A ver, ¿dónde está Pilar? ¿Cuántos, cuántos, cuántos juguetes se habéis compartido a final hoy? Es que nos han traído de todos los hospitales de Madrid, empezando por el 12 de octubre, ¿sabes? Con el compañero Luis, se pone en contacto con todos los hospitales y todos nos lo mandan. Aparte, en Gruta 77, que tú la conocerás, mítica, han hecho un festival, 11 grupos, Gustica y tal, y la han traído a un juguete. Y todos nos lo han traído para atrás. Genial, fantástico. Vamos a buscar a Pilar, ¿no? A ver, Pilar, ven aquí. Hola, Pilar. Estamos contentos, ¿no? Bueno, muy contentos. Oye, cuéntanos, ¿cuántos juguetes se están repartiendo? Uy, muchísimos. Estaba esto, pero lleno, lleno hasta arriba, estaba todo. Y como veis, ya no queda prácticamente nada. Desde las seis, menos de una hora. O sea, que la cosa está muy animada desde bien pronto a la tarde. Ya estoy viendo los niños, bueno, se vuelven locos con los juguetes. ¿Cuánta gente crees que ha venido esta tarde? Pues no tengo ni idea, pero vamos, hay una cola todavía tremenda. Desde las seis, menos diez que abrimos, esto es un no parar. Y ves totalmente la ilusión, ¿no? De todos los niños, ¿no? Las caritas. De los niños, de los abuelos que vienen con ellos, los papás. Están, vamos. Ya los estáis viendo. Sí, sí. La verdad es que, vamos, estamos viendo aquí mucha gente y está todo el tiempo cogiendo juguetes. Y la verdad es que hacéis una fantástica labor, ¿no? Gracias. Eso lo intentamos. Es muy necesario. Eso es muy necesario y lo intentamos. Pero hay que darle las gracias, efectivamente, de donde han salido los juguetes. Del Hospital 12 de Octubre, que ha hecho una recogida de todos los hospitales de Madrid. También de un grupo, bueno, un grupo, no, varios grupos de dos, que han hecho un festival en Gruta 77 y nos han traído como tres furgonetas de juguetes. Oye, qué maravilla, ¿no? Hasta los rockeros son muy solidarios siempre. Totalmente. Y para luego muchísimos particulares, pero muchos. Llevamos como 15 días viniendo todos los días a recogida de juguetes, de particulares y muchos. Fantástico, fantástico, Agustín. Vamos a preguntar aquí a los niños a ver qué tal. A ver, contarme. ¿Qué tal? ¿Estás esperando algún juguetito? ¿No? A ver, niños, contarme, decirme, decirme. ¿Os gustan los juguetes que hay por aquí? Sí. ¿Sí? ¿Tenéis pensado ya coger alguno? Sí. Ah, genial, ¿no? ¿Estás esperando ya los reyes? Vamos fuera. Vamos, eso ya. Vamos fuera. Tenemos que ver el primer policial desde fuera para que se vea cómo se espera la ropa de gata. Desde fuera, luego. ¡Venga, sí, mi niña! ¡Venga, sí, mi niña! ¡Venga, sí, mi niña! Hay una cola tremenda. Estamos esperando aquí, que están todos los niños aquí esperando a juguetes. ¡Saludad para la televisión! ¡Somos Sur Televisión! ¡Vamos, vamos para afuera! ¡Hombre, marcha! ¡Vamos a salir a la tele! ¡Vamos, vamos! Venidnos aquí conmigo, venidnos aquí conmigo. Aquí, 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 aquí. Venga, venidnos aquí. Venga. Pues ya estamos despidiendo aquí en la conexión del Ateneo, porque vamos a dar paso ahora, que está a punto de llegar la cabalgata de Reyes, que organiza, pues, totalmente municipios como El Espinillo, Villaverde Bajo y Villaverde Alto. Aquí, en directo, ¡Somos Sur Televisión! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Gracias!